Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. El día de hoy estoy muy emocionado porque les traigo un video sobre un tema que hacía mucho rato quería compartir con ustedes y hoy me atrevo a hacerlo precisamente porque hay gran evidencia científica al respecto. Antes de comenzar, me gustaría que si aún no te has suscrito al canal, que lo hagas en este momento pinchando el botón suscribir y activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas otro video como este de educación médica popular. Y ahora sí, comenzamos. Pérdida del olfato y pérdida del gusto como síntomas diagnósticos del coronavirus. ¿Por qué me parece muy importante esto? Bueno, ya se estaba hablando reportes de algunas de las personas que habían sido contagiadas con la enfermedad, con el COVID-19 o con el virus del SARS-CoV-2, que es como realmente se le conoce. Ellos habían reportado de que estaban perdiendo el olfato y que también no reconocían bien los sabores, el gusto. Y esto ocurría de manera repentina o brusca. O sea, un día estaba bien y al otro día ya no tenía el sentido del olfato activo o del gusto. Sobre todo el del olfato se ve un poco más que el del gusto. Y esto empezó a llamar la atención en la comunidad médica y científica y empezaron a hacerse diversos estudios científicos, los cuales ustedes pueden ver en la descripción de este video y pueden consultarlo si así lo desean para que vean que lo que estamos conversando acá se basa siempre en evidencias científicas y en fuentes confiables. Ahora, ¿por qué es tan importante el hecho de que la pérdida del olfato y del gusto sean síntomas diagnósticos para el coronavirus? Precisamente porque personas asintomáticas que aún así pueden transmitir la enfermedad y de los cuales no tenemos otros síntomas para darnos cuenta si tienen o no el COVID-19, han tenido y han reportado pérdida del olfato y pérdida del gusto. Los términos médicos para estos dos síntomas se conocen como anosmia para la pérdida del olfato, el prefijo A significa no y osmia, olfato, y disgeusia para la pérdida del gusto, dis, dificultad, geusia, gusto. Entonces, a pesar de que hay evidencia científica sustanciosa, de esas de que ya no hay dudas de que realmente estos dos síntomas pueden ser considerados incluso para el cribaje de los pacientes. Cribaje significa poder determinar qué paciente es más sospechoso que otro. A pesar de eso, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, todavía no se ha pronunciado al respecto diciendo que la anosmia y la disgeusia son síntomas que son casi que evidentes en los pacientes con COVID-19. Pero sí lo ha hecho la CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que siempre están a la vanguardia de todos los protocolos científicos en cuanto a la medicina y el uso de los medicamentos del mundo entero. Como un dato interesante, que también pone otra piedrita de oro en el diagnóstico clínico, o sea, con la observación y el interrogatorio a los pacientes, el diagnóstico clínico de los pacientes con COVID-19, es que si tienes pérdida del olfato y tienes pérdida del gusto y no tienes congestión nasal, como habíamos visto en otro video, entonces es muy probable que esa pérdida del olfato y la pérdida del gusto no se deban a otro tipo de virus, como puede ser la influenza, incluso en la gripe, sino que estén asociados a la presencia del COVID-19. Ojo, si usted de manera repentina o brusca ha visto como su olfato se va perdiendo o que ya la comida no le sabe, igual que antes, y no tiene la nariz tapada o tupida, puede ser usted portador del COVID-19 o del coronavirus. Así que, mis amigos, espero que este video breve que he hecho para ustedes les haya sido de utilidad. Si es así, compártalo con todos sus familiares o las personas queridas. Déjenme sus comentarios acá debajo sobre lo que les parece estos dos síntomas, estos hallazgos ya con evidencia científica. Y si es útil, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que podamos estar siempre en contacto, ustedes y nosotros, en esta comunidad del paciente primero. Reciban de mi parte un fuerte abrazo y el deseo de que conserven la salud y si la han perdido, que la recuperen de la forma más rápida posible. Chao.